del gobernador Camacho y también de la familia. El comunicado dice lo siguiente, la Dirección Nacional General de Regime Penitenciario informa a la opinión pública lo siguiente, el día de hoy, 2 de agosto de la gestión en curso, de acuerdo a nuestras facultades contempladas en la Ley 2298 de ejecución de penas, se coordinó la realización de una junta médica con la presencia de profesionales médicos especialistas en el área de reumatología, inmunología, gastroenterología, cardiología, fisioterapia, nefrología, neurología, psiquiatría, proctología, bioquímica, internista, psicólogo, forense y rehabilitador para la valoración médica del privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca, recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chanchocoro, habiéndose notificado legalmente al interesado. De esta manera, desde el régimen penitenciario precautelamos la salud de todas y todos los privados de libertad en el país, en el marco de nuestras funciones y los estándares internacionales. 2 de agosto del 2023 es la respuesta prácticamente a las denuncias que estaban realizando los familiares del gobernador con respecto a una junta médica armada montada sin consentimiento del gobernador de Santa Cruz. Ahora sí vamos a hablar de lo que significa la preocupación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, a través de su director nacional, que en esta jornada ha cuestionado los datos levantados por el ICE, el Instituto de Santa Cruz, con respecto a los 4 millones de habitantes que tendría Santa Cruz. El director, Humberto Arandia, ha calificado este informe que dio a conocer la gobernación de Santa Cruz como un informe con cifras sobreestimadas y exageradas que no tienen relación con los habitantes que tendría Santa Cruz. Vamos a escuchar estos cuestionamientos, donde también pide Arandia poder cordialmente despolitizar todo esto que está haciendo la gobernación de Santa Cruz. Un censo es el único instrumento que brinda el dato de un conteo poblacional como tal, mientras que una encuesta tan solo brinda una estimación y una estimación sujeta a un error. Cualquier institución seria que se pueda denominar técnicamente eficiente, más allá de mostrar un resultado, debería mostrar un documento técnico detrás de una estimación y no lanzar alegremente números inconsistentes al aire. Pedimos responsabilidad técnica y, sobre todo, pedimos transparencia, puesto que absolutamente ninguna instancia técnica conoce los parámetros para los errores que han señalado. Nosotros consideramos que se realiza una sobreestimación exagerada de lo que es el número de habitantes. Por ejemplo, que se deje de politizar y condicionar el trabajo censal. Por su parte, el director del Instituto Cruceño de Estadísticas, Rubén Peña, aclaró que solo hicieron una encuesta de estimación poblacional que da un margen de error del 1.5%. Señaló que el INE ha demostrado total falta de transparencia e ineficiencia. Lo que nosotros hemos hecho en el marco de las competencias como Instituto Cruceño de Estadística es una encuesta de estimación poblacional con carácter técnico que nos da un margen de error del más o menos 1.5%. Y en ningún momento el Instituto Cruceño de Estadística ha sugerido que estamos haciendo algún censo. Por eso, por favor, que quede fuera de cualquier duda de que se vean nuevamente las declaraciones que hemos hecho, que se examine con cuidado el documento que hemos presentado. Yo hago la observación de que el Instituto Nacional de Estadística del INE no quiere discutir con nadie el proceso censal. La Asamblea Legislativa Departamental desde el año pasado viene pidiendo información que se le ha negado sistemáticamente y el Instituto Nacional de Estadística ha mostrado una total falta de transparencia desde el inicio del proceso censal y además ha demostrado ineficacia porque el censo no se hizo el año 2022. La encuesta departamental que ha hecho el Instituto Cruceño de Estadística estima que de manera general, con un margen de error del más o menos 1.5%, existen 4 millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz. Vamos a hablar de un tema que está preocupando a los bolivianos, principalmente a los transportistas y obviamente al gobierno del presidente Arce. Y es el fallo de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, con respecto a que Bolivia debe vender el combustible a precio subvencionado a el Perú, a los transportistas de ese país, a quienes se abastecen de este combustible. Según el viceministro de Transporte, este fallo es inapelable y el gobierno debe cumplirlo, caso contrario, pueden ser pasibles como país a sanciones internacionales. En tal sentido, aunque es inapelable y debe cumplirse, ha cuestionado porque ve que hubo favoritismo en este fallo. Y con relación al pedido de renuncia por parte de transportistas de nuestro país, dice de que no tiene ningún problema en renunciar o irse de su cartera o de su cargo que tiene en el gobierno. Sin embargo, esto no es o no está dentro de su competencia. Y dar esto, es decir, no afecta a los privados, pues no nos afecta como ha estado a nosotros este tema de subvencionar a las movilidades extranjeras que vienen. Sin embargo, en este momento se está analizando, en Cancillería, a eso estoy de ida, vamos a analizar el tema del cumplimiento de este fallo, ¿no? De la CAM, del Tribunal de la CAM. Entonces, lo que vamos a hacer es también buscar estrategias para ver en el tema administrativo cómo podemos frenar este tema. Sin embargo, ustedes saben que esta resolución es vinculante y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. ¿Se va a apelar? Es inapelable esta resolución. ¿Todos van a cumplir? Se va a cumplir, se va a cumplir, no hay más, porque si no cumplimos estaríamos sujetos a sanciones internacionales. No se olvide. ¿Pero eso no afecta al Estado económicamente? Estamos, pero no es a todos. Son los que están registrados, los que están autorizados para ingresar a Bolivia. Y en eso estamos viendo la parte administrativa. Estratégicamente vamos a ver también a quiénes se le vende y a quiénes no se le vende, porque no es a cualquier ciudadano que entre del Perú o de Chile que se le va a vender con la subvención, sino que tienen que estar autorizados para hacer el transporte internacional. ¿Vice Ministro, usted? De este momento estamos viendo las estrategias de cómo vamos a hacer el cumplimiento de este fallo. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, a través de su dirigente Víctor Tarqui, ha ratificado el pedido de renuncia que por moral debería ser el Vice Ministro de Transporte quien acababa de hablar y también el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, porque no supieron defender los intereses del Estado ante la CAN. Exige la renuncia del Vice de Transporte y también del Procurador General porque no puede ser posible que nuestro país tenga problemas de combustible, filas todos los días y encima ahora con este fallo que no supieron defender, tenga que vendérsele combustible subvencionado a los transportistas peruanos. Definitivamente aquí tiene que ser responsable la autoridad. De tal manera, discúlpeme, ya ni siquiera debía mencionar, este señor debía irse por moral, porque finalmente prácticamente no ha defendido absolutamente nada como Vice Ministro de Transporte. De tal manera significa que una defensa internacional, él debía ser responsable. Lamentablemente debe de irse como responsable, como cabeza del Vice Ministro de Transporte, debe de irse este señor. ¿En el caso del Procurador? De la misma manera, nosotros hemos sido claros y concretos. Finalmente ninguna autoridad puede rehuir su responsabilidad. De tal manera, nosotros hemos sido claros. Aquella autoridad que no ha en este momento interpuesto sus buenos oficios, debe necesariamente hacer su renuncia correspondiente. Ahora es inapelable esta decisión de la Cámara. ¿Se va a incrementar la subvención en la venta de combustible a extranjeros? Imagínense, no tenemos combustible para nosotros, tenemos colas largas, largas en la Ciudad del Alto, en todo el país, y hoy día estar hablando precisamente de una subvención incluso para el país vecino. Eso no va a ser posible. No tenemos, ni nosotros tenemos los bolivianos, combustible, y para subvencionar para los transportistas extranjeros, imposible. ¿Va a incrementarse la subvención? Totalmente, yo le digo, no tenemos combustible. Si usted se va a ir al Alto, ahí nomás, ahí cerca nos va a haber kilómetros, discúlpeme, kilómetros, kilómetros de fila para conseguir combustible. Lamentablemente, ¿quién correrá con esa responsabilidad? Por eso estamos diciendo, estas autoridades irresponsables. Porque ese fallo es, discúlpeme, no se puede ir a una instancia de operación. Entonces, hay nomás responsables aquí dentro de nuestro país, y deben estas autoridades, ni siquiera mencionar, Por moral, debían irse, necesariamente. El director departamental de Educación de La Paz informó que a partir del 8 de agosto, el horario de invierno volverá a ser con media hora de tolerancia. También agregó que el horario normal se retomará a finales de agosto. Bueno, estamos ya haciendo los análisis correspondientes. Es una posibilidad ya a fines del mes de agosto, ya no habrá el horario de invierno. Hasta este viernes 4 de agosto, en el altiplano del departamento de La Paz, incluido la ciudad de La Paz, el distrito La Paz 1, La Paz 3, lo que se llama La Paz 1, el macro distrito Cotauma, Max Paredes, La Periférica y San Antonio, continúan con el horario de invierno ampliado. Y luego la ciudad de La Paz, propiamente dicho, La Paz 2, el macro centro, zona sur, y luego todo lo que son los valles y las yungas de La Paz, están en el horario de invierno normal. Y a partir del día 8 de agosto, vamos a ingresar al horario de invierno normal en todo el departamento de La Paz. Ya no habrá el horario de invierno ampliado. Ya no vamos a tener la diferenciación en el altiplano, puesto que ustedes han visto que ya ha ido mejorando lo que se llama el tiempo, ya ha ido, ya la calorcito va pegando cada vez más. En ese sentido, ya vamos retirando lo que se llama el horario de invierno ampliado. 8 y 30 de la mañana van a ingresar nuestros estudiantes. A partir del día martes 8 de agosto. En todo el departamento de La Paz. En el turno de la tarde, por supuesto, también una media hora adelantada han de salir. Los que salían a las 6 y 30, a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar del plantón, una protesta que se realizó esta jornada por parte de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y trabajadores de la prensa de este departamento ante las constantes amenazas, agresiones a periodistas que han sufrido y que no tienen ningún avance en el Ministerio Público. Es más, muchas de ellas rechazadas. Vamos a compartir con ustedes imágenes de este plantón encabezado por la Presidenta de los Periodistas, Magui Talavera, y otros miembros del gremio que hoy protestaron en las puertas de la Fiscalía de Distrito solicitando una audiencia al fiscal Roger Mariaca para que la voz de los periodistas sea escuchada. No puede ser posible que la libertad de expresión cada vez esté más en riesgo e inclusive no se haga justicia con respecto a amenazas y agresiones contra los periodistas. El caso de Guidera Nacibia, todos ustedes saben, yo no me estoy inventando absolutamente nada, tiene que ver con una fuerza muy peligrosa que es la del narcotráfico. Hace un poquito estábamos hablando con Choco Rivero aquí y además porque está en nuestro pronunciamiento, decíamos que no sea necesario por el amor de Dios que tengan que ocurrir nuevamente tragedias como las que hubo cuando tuvimos la lamentable noticia de la pérdida, cómo han matado al profesor Noel Kenmercado, a Juan Cochamanidi, perdón, estoy súper alterada ahorita y a Franklin parada. No tenemos que esperar llegar a esos niveles o repetir las historias dramáticas y trágicas de países, por ejemplo, como Colombia. Nosotros creemos que estamos todavía en tiempo de poder frenar toda manifestación violenta que hay. Vamos a ir nuevamente en vivo y en directo hasta la Ciudad de La Paz porque está hablando el comandante departamental se intensifica los rastrillajes y búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en la sede de gobierno. Que está trabajando en las trancas y en las carreteras realizando dispositivos estacionarios de control donde también tienen la instrucción de extremar los recursos para la búsqueda y captura de este sujeto. En esta noche, ¿qué área se va a hacer en los controles? ¿Si se va a dronear también las zonas? Tenemos dispositivos que están cubriendo la Ciudad de La Paz, el centro de la Ciudad de La Paz, las salidas, así también en el alto tenemos trabajo que se está realizando con dispositivos estacionarios de control. Estamos cubriendo también lugares donde se concentran lugares de hospedaje, lugares de diversión. y la búsqueda es en... ¿Se van a sumar, coronel? Como pueden ver, estamos con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, está la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, está DIPROVE, tenemos también personal de tránsito, inclusive Bersa está trabajando en esta actividad que es la Policía Boliviana. La instrucción del Comando General y el Ministerio de Gobierno es extremar los recursos dentro del territorio nacional, lo que corresponde al Comando Departamental de La Paz, que es responsabilidad de quienes habla, estamos extremando los recursos desde el día sábado ya. ...de este señor. Así de esta manera el Comandante Departamental detallaba también los operativos que van a hacer. Escuchemos, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos los medios de prensa. Quien les habla es el coronel Yenki David Gómez Córdoba, actualmente subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Como ustedes bien saben, la Fuerza Especial realiza operativo, está realizando operativo para poder ubicar, localizar a este sujeto extranjero, de nombre Sebastián Marcet. Dichas declaraciones no van a mellar la dignidad, la honorabilidad de ningún miembro de la Fuerza Especial. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está haciendo operativos a nivel nacional en las áreas rurales y también en las áreas urbanas. Toda la actividad está desarrollando en base a la información. Muchas gracias. Así de esta manera ya daba detalles de los operativos y los archivos que se van a realizar como podemos observar y aquí también efectivos policiales de diferentes unidades están también ya tomando parte para hacer estos operativos que anunciaba también el comandante departamental y el subdirector departamental de la FELQM. Ya varios efectivos se movilizan para diferentes sectores también en la Ciudad del Alto. Principalmente ellos pretenden llegar también hasta las fronteras para evitar que esta persona con nacionalidad uruguaya pueda salir del país. Ellos están ya encargándose de este operativo. Ellos señalaban que están actuando con estos rastrillajes desde el día sábado para dar con el paradero del señor Marcet. Como podíamos observar en horas de la tarde él también había publicado un video en el que se agradecía también a un director de la FELQM quien habría ayudado a escapar del país. Señalaban ya estos efectivos policiales como ser de la PAC para dirigirse a diferentes regiones de diferentes regiones del departamento al igual que las diferentes principales calles que tiene la sede de gobierno. Como podemos observar ya aquí los efectivos policiales están ya en sus motocicletas desplegándose hacia diferentes lugares. En la ciudad del Alto se tiene conocimiento que se realizan similares operativos. Esto con el objetivo también de dar como reitero con el capo denominado del narcotráfico buscado incluso por la Interpol a nivel internacional. vamos a estudios. Gracias Margarita y la policía están investigando avanzando en el tema de ver qué vínculos tendría el narcotraficante uruguayo con la muerte de un ciudadano el pasado día viernes en Santa Cruz en la zona norte que murió a tiros. Vamos a escuchar esta investigación este reporte que estaría con algunos elementos indicios posiblemente del que el narco uruguayo estaría involucrado en este crimen. Los imputados han decidido someterse a una salida alternativa de procedimiento abreviado y se ha dictado sentencia por el delito de asesino o el régimen penitenciario hecho en Chocoro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ellos argumentaron esto ante el juez? Bueno, existía o se generó un aspecto de rivalidad entre ellos porque ellos eran amigos tanto los dos imputados como la víctima eran amigos. Entonces el amigo como ellos dicen le estaba jugando chueco entonces por esa razón ellos deciden eliminarlo. Bueno, por asunto de sus actividades de sus comercios o negocios que ellos señalan fue el móvil para poder llegar a quitarle la vida. Bueno, ellos eran amigos tenían sus actividades comerciales a las cuales se dedicaban entonces la víctima estaba pasando información a otro grupo de su competencia pero hasta donde se ha investigado y lo que han referido los propios imputados fue el motivo para poder llegar a planificar y a quitarle la vida a esta persona de nacionalidad brasileña. Ese aspecto también está sujeto a investigación y de confirmación para poder brindar información objetiva. Y sin duda alguna uno de los elementos además del video que viralizó Sebastián Márcet agradeciendo al director de la FELCN en el país porque le dio el pitazo o le permitió fugar ante esta persecución ya policial que tiene por parte de las autoridades en busca de dar con este narco uruguayo también esta noche se conoció un dato muy importante y es que la policía tiene identificado